¿Debe mi sitio web cumplir con la GDPR? Esta es una de las preguntas más habituales que se están haciendo los propietarios del sitio web en la actualidad. Pero antes de continuar, ¿sabemos qué es la GDPR? La GDPR, por sus siglas en inglés o RGPD, por sus siglas en español, es el nuevo reglamento europeo sobre la protección de datos y es el reglamento que afecta por igual a las grandes empresas como las pequeñas, a los sitios web de las grandes corporaciones como a los blogs personales. Este reglamento es de aplicación obligatoria para todas las empresas de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea si recogen y tratan datos de ciudadanos de la Unión Europea desde el 25 de mayo de 2018 y otorgan un mayor control y seguridad a los ciudadanos sobre su información personal. Conocer los principios básicos que protegen la GDPR te puede ayudar a comprenderla. Entre otros, estos principios son Principio de licitud, lealtad y transparencia. Pide siempre el consentimiento para recoger datos personales e informa con transparencia para que los vas a usar. Principio de minimización de datos. Solicita solo los datos que sean necesarios para los fines que son requeridos, los mínimos posibles. Principio de limitación del plazo de conservación. Mantén los datos solo durante el tiempo necesario para el propósito de su recogida. Principio de integridad y confidencialidad. Debes garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos que recojas. Principio de acceso. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a acceder, revisar, modificar o enviar sus datos a otra entidad, así como el derecho al olvido. Así que, volviendo a la pregunta inicial. ¿Desde mi sitio web cumplir con la GDPR? La respuesta es que lo más probable es que sí, que deba cumplir con la GDPR. Pero antes de continuar, quiero aclarar que la información que vamos a compartir no se trata de información legal, puesto que no somos abogados, sino de información que hemos ido recabando para adaptar media digital fácil a la GDPR. Por tanto, y ante cualquier duda, para tu situación particular, mi recomendación es que consultes a un abogado experto en el tema. Para saber si debes cumplir tu sitio web con la GDPR, puedes hacer una breve auditoría del mismo y el resultado de esta auditoría te va a decir si debes cumplir o no. Pero si te estás preguntando si vas a tener que contratar a un auditor para este trabajo, no, no te preocupes. Se trata de una auditoría muy simple y que tú mismo puedes hacer en menos de 5 minutos. Para hacer esta breve auditoría, solo debes de contestar sí o no a estas preguntas. Antes de nada, vamos a ver cómo está construido tu sitio. Así que la primera pregunta sería, ¿tu sitio está construido con un CMS como WordPress, como Yula o como cualquier otro de los sectores de contenido que existen en la actualidad? Lo más probable es que en tu sitio web tengas un formulario de suscripción a tu boletín o electrónico. Por consiguiente, ¿tu sitio web tiene un formulario de suscripción? Habitualmente, en un sitio web tenemos un blog. Cuando publicamos contenido, los visitantes del mismo pueden hacer comentarios. Así que la siguiente pregunta sería, ¿los visitantes de tu sitio web pueden hacer comentarios en tu blog? Si estás gestionando un programa de afiliados, lo más probable es que tengas un formulario de registro para esos afiliados. Así que la siguiente pregunta sería, ¿tiene tu sitio web un formulario de alta como afiliado? También es posible que, para entregar contenido a los visitantes de tu sitio, se requiera el acceso al mismo. Así que la siguiente pregunta sería, ¿tiene tu sitio un formulario de registro? Si estás haciendo habitualmente webinar, ya sea a través de tu webinar, a través de Genau o cualquier otro método para hacer transmisiones en vivo, la siguiente pregunta sería, ¿tienes en tu sitio un formulario para inscribirse a esos webinars? En el caso de que tu sitio se trate de un sitio en el que se están vendiendo productos, ¿tiene tu sitio un formulario de venta? También es posible que quieras saber de dónde llegan las visitas a tu sitio. Así que la siguiente pregunta sería, ¿estás utilizando Google Analytics? Una de las formas más habituales de monetizar un sitio web es añadiendo publicidad. Así que la siguiente pregunta sería, ¿incluye publicidad de Asen, de Facebook Ads o cualquier otro método de publicidad, de remarketing, etc. dentro de tu sitio? Y por último, ¿tu sitio contiene cookies, ya sean cookies propias o cookies de terceros? Si has contestado no a todas las preguntas, lo más probable es que no, que no tengas que cumplir con la GDPR. Pero en el caso de que hayas contestado sí, aunque solo sea a una de estas preguntas, en ese caso sí que estás obligado a cumplir con la GDPR, a no ser que tengas bloqueado el acceso a tu sitio a los ciudadanos de la Unión Europea, cosa que es prácticamente imposible de conseguir, porque si bien puedes bloquear el acceso a tu sitio a los IP de los países de la Unión Europea, lo que no puedes hacer es que, por ejemplo, un español que esté de viaje por México, deje un comentario en tu blog o se suscriba a tu boletín. En la era de la movilidad y la globalización, los ciudadanos de la Unión Europea se mueven por todo el mundo, así que, ante la duda, lo mejor es estar preparado. Por tal motivo, mi sugerencia es que si todavía no has adaptado tu sitio a la GDPR, empieces a hacerlo cuanto antes, porque de no cumplir, puedes ser sancionado. Y es que la cuantía de las sanciones puede ser de hasta 10 millones de euros o el 2% de la última facturación anual de la empresa si se trata de una sanción grave, y de 20 millones de euros o el 4% de la última facturación anual de la empresa si se trata de una sanción muy grave, siguiendo de aplicación la más alta de las dos. Por ejemplo, si una empresa es sancionada por una falta grave y el 2% de su facturación anual es de 7,5 millones de euros, la sanción que se aplicará es de 10 millones de euros. Hasta aquí el primer video de una serie de videos que vamos a publicar en Media Digital Fácil sobre el Reglamento General de Protección de Datos, así que, si estás interesado en recibir más información sobre el tema, te recomiendo que estés atento a nuestro sitio, que entres a nuestro blog de manera habitual, porque en él vamos a seguir publicando información de este tema. Sin más, se despide de ti. Pedro Arisa, hasta un nuevo tutorial.